... Buenas tardes Yolanda, ¿qué tal estás? Hola David, muy bien, ¿qué tal? Nos hemos reunido aquí esta tarde para comentar un poco un tema, bueno, para que nos aclares de alguna forma qué es el mercado CE y si es compatible con algunas otras marcas que hay en el mercado de calidad. Pues el mercado CE es una cosa muy sencilla, no es más que un símbolo que se le pone a todo aquel producto que cumple con unos requisitos impuestos desde la Unión Europea y esos requisitos no son más que requisitos de seguridad y salud, es decir, que un producto con mercado CE es un producto seguro. Si es compatible con otras marcas, efectivamente, hay muchísimas marcas de calidad voluntarias, lo que sí, la gran diferencia con el mercado CE es que el mercado CE es obligatorio, es decir, cualquier fabricante, cualquier importador, cualquier distribuidor que quiera poner un producto en el mercado y que esté sujeto a una directiva de mercado CE está obligado, es una obligación para ponerlo, es obligatorio para ponerlo en el mercado, mientras que hay muchísimas otras marcas que son voluntarias y que no existe ninguna incompatibilidad, siempre y cuando no oculten la información del mercado CE. Te iba a comentar, porque claro, el consumidor, muchas empresas importadoras aquí en España, desconocemos un poco todo el tema del mercado CE desde tu experiencia, que ya lleváis en el mercado cinco años, ¿cuál es la utilidad del mercado CE? ¿Cuál es la utilidad práctica para este colectivo? Bueno, te lo acabo de comentar, es decir, la utilidad es que no puedes poner un producto en el mercado si no tiene el mercado CE, es decir, el mercado CE es obligatorio, es cumplir con la ley, no es más que eso, por lo tanto la importancia es capital, no puedes poner ese producto, no se puede poner en el mercado porque estás poniendo en riesgo la seguridad y salud del usuario final. ¿Y un producto que entonces no se fabrique en la Unión Europea necesita de ese mercado CE? Sí, sí, claro, es decir, el mercado CE, ese CE no significa que ha sido fabricado en la Unión Europea, lo único que significa es que cumple con las normativas impuestas desde la Unión Europea, puede ser fabricado dentro o fuera, y lo único que se le exigen, tiene las mismas exigencias a los productos que se fabrican aquí en Europa que los que se fabrican fuera. En el caso de que yo sea un importador o sea un distribuidor o incluso un fabricante del producto, ¿qué obligaciones tengo para con el mercado CE? Bueno, dentro del mercado CE cada agente tiene su responsabilidad, efectivamente el fabricante es el máximo responsable, es el que tiene que hacer esa evaluación de qué normativa le afecta, qué directivas, tiene que ponerlas en práctica, tiene que saber si tiene que hacer ensayos, si no, si tiene que implantar un sistema de calidad y de fabricación, y luego en el caso del importador y del distribuidor también tiene su parcela de responsabilidad, que es asegurarse del fabricante de que aquello que él va a vender cumple con los requisitos del mercado CE, que ese fabricante pues que lo está vendiendo con el mercado CE. Claro, al final todos los implicados en la cadena tienen su parte de responsabilidad, lógicamente, que al final nos viene bien a todos, a los consumidores finalmente. Efectivamente, es decir, a todos nos viene bien este cumplimiento de todo este circuito de seguridad, que eso es lo que se va buscando. ¿Tienen sanciones en caso de incumplir la norma? Efectivamente, es decir, existe un control de mercado y lo que significa es que todos aquellos productos que están obligados a tener el mercado CE no lo llevan, pues son de momento retirados, no pueden ser comercializados y a posteriori tendrían una sanción económica, que la cuantía dependerá de la gravedad del producto, del riesgo en el que se está poniendo al usuario final. Es interesante, sin duda, esas sanciones, esa presión, lo vemos todos los años con los telediarios, las navidades, con los juguetes de los críos, que bueno. Con las guirnaldas, con las luces navideñas. Un colectivo al que hay que proteger especialmente, fantástico. Y desde vuestra experiencia en el sector, en más de cinco años de experiencia, ¿qué puede aportar homológica a la comercialización del mercado CE y de la comercialización de los productos afectados por la norma? Pues ponerse en contacto con nosotros es tener las garantías de que se va a poner un producto seguro en el mercado. Y además de poner un producto seguro, es que no va a tener ninguna sanción por parte de la administración porque está haciendo las cosas correctamente. Monlogic ya tiene una amplia experiencia, tanto en el tiempo en el que llevamos trabajando, como en la cantidad de productos que ya hemos visto a lo largo de todos estos años. Nuestro nivel de conocimiento desde productos de construcción, sanitarios, juguetes, máquinas. Nos llega tantos contactos y tanta información que vamos recopilando que nos va haciendo una consultoría con unos conocimientos que nos hacen ser muy importantes para ese fabricante y que tenga seguridad de que ese producto, desde luego, va a poder comercializarlo con total garantía. Sin duda, tranquilidad para los fabricantes, importadores, tranquilidad para el usuario final, el consumidor final. Ganamos todos, sin duda, con vuestra labor. Efectivamente, ganamos todos. Yolanda, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos con todo tipo de detalles lo que es el mercado CE. Seguro que nos queda mucho más claro a todas las partes implicadas. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.